Greenpeace Chile realizó una conferencia de prensa en la que invitó a la próxima marcha por las energías renovables que se realizará en Santiago el 20 de marzo. La preocupación central tendrá que ver con la firma de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos y el gobierno chileno durante la próxima visita del presidente Obama. La convocatoria es a las 4 de la tarde del domingo en Metro Los Héroes, mientras que fuera de la capital se realizarán manifestaciones durante el día lunes. Matías Azún, director ejecutivo de Greenpeace Chile, señaló que es necesario una legislación ambiental eficiente y abandonar de plano la energía nuclear por las energías renovables no convencionales. Que el gobierno no firme bajo ninguna circunstancia, por favor, el convenio nuclear con Estados Unidos. Es pésima la firma de un acuerdo de cooperación nuclear, pero es aún más pésima que el gobierno encubra que haya intereses comerciales detrás de este acuerdo y de todos los demás. Esto es claro. Pueden revisar el documento que está disponible en la página web de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, c-c-h-e-n.cl, en donde se establece claramente, claramente, que si vienes con intereses pacíficos, lo que no descarta problemas geopolíticos en la región, la energía nuclear sirve, los desechos de la energía nuclear sirven para hacer armas, se han utilizado para eso, para lo único que se pueden reciclar es para matar gente. Cuando estamos hablando de una discusión en política energética, por favor, no nos vengan a decir aquí una vez más que nosotros nos venimos a oponer de todo. Les hemos ganado una y otra vez esa discusión a todos durante 40 años. Ahora que me vengan a decir que no tenemos propuestas, es de una irresponsabilidad gigantesca. Los que tienen que tener propuestas y los que tienen que tomar decisiones son aquellos que han sido encomendados por la democracia para tomar decisiones en términos de políticas públicas. La información que tenemos respecto de la central Fukushima es bastante confusa. Se produce una saturación en los medios cuando las noticias se apelotonan. Y con la cantidad de incendios que han habido en los reactores, cualquiera de las actitudes no debe ni saber cuántos reactores están encendidos. Son cuatro. El ministro Reineri el año pasado en julio hizo presentaciones donde mostró que entre proyectos aprobados y en construcción había 9.800 megawatts. Eso significa que se puede abastecer la demanda energética de Chile para 19 años. Por lo tanto, no tenemos un escenario de estrechas energéticas. Tenemos tiempo para discutir de política energética. Y estas proyecciones están hechas sobre la base de un crecimiento de 500 megawatts años, una incorporación, perdón, a la matriz de 500 megawatts años, que es una proyección que hace la empresa. No es una proyección ni que hace el Estado, ni que hace el gobierno, ni que hace la ciudadanía. Con políticas de ahorro y de eficiencia, claramente, eso que está aprobado se puede prolongar mucho tiempo más. Además de ello, en esos 9.800 megawatts de los que estoy hablando, no estaba Castilla, no está Hidro Aysén. Por lo tanto, repito, no estamos en un escenario de estrechas energéticas. La invitación a la marcha estuvo acompañada por actores y artistas, quienes llamaron a la ciudadanía a movilizarse. A mí me parece que es un tema de primera importancia y sin duda que yo creo que no solo nuestro grupo, sino muchísimos artistas. Yo diría que la inmensa mayoría de los artistas van a sumarse a una participación más activa y a lo largo de todo el país. Por eso queremos convocar a la gente de las poblaciones. Esto no es un problema tampoco que afecte solamente a un sector social. Esto es un problema humano. Y convocar a que la gente se movilice en sus barrios, que se movilice con su gente desde lo que ellos puedan hacer. Todo vale finalmente. Gracias. 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 Gracias.